Para mí vestir el traje de luces es un honor, es un orgullo. Porté mi primer traje de luces a la edad de 8 años. Yo porto el traje de luces porque toda mi familia ha sido muy taurina. Mi tío César Ibelle es matador de toros. También lo porto con mucho respeto hacia la profesión. Soy becerrista, porté el traje corto durante 5 años y ya de ahí empecé a portar el traje de luces desde que me hice novillero. Y ya de ahí todo es con el traje de luces. Los trajes se elaboran en Puebla, Aguascalientes, Guadalajara, España. Normalmente son los lugares donde más se hacen los trajes de luces. Pues el traje de luces también depende mucho del material en que esté hecho. Si está hecho de hilo es todavía mucho más ligero que uno que está hecho con canotillo o algo así. Yo calculo que cargamos alrededor de unos 5 kilos con el traje y otros 3 kilos con el capote. Es el sueño que se tiene, torear en todas las partes taurinas del mundo, como España, Francia, México, Ecuador, Colombia. Entonces, pues la verdad que sí quiero ser una figura del toreo mundial. El toro lo respetamos mucho porque él es el que nos puede dar todo y el que nos puede quitar todo. ¡Suscríbete al canal!